¡Lista! ¡Nos vemos en el agua! ¡Muy bien! ¡El agua está genial! ¿Vienes? ¡Ya voy, sí! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Sí que está fría, ¿no? ¡Hola! Tal vez quieras un retoque. ¡Vamos! ¡Eso fue refrescante! ¿Es el maquillaje que me puse? ¡Rayos! ¡Sé qué hacer! ¡Magia de sirena! ¿Lista para ser sirenizada? ¡Déjamelo a mí! ¡No olvidemos los brillos! ¡Te ves tan bien! ¿Es necesario? ¿Qué sigue? ¡Velo por ti misma! ¡Wow! ¡Gran trabajo! ¡Eres la mejor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Hora de la verdad! ¡El pez era gigante! ¿Cómo sus músculos? ¿Cómo están, chicas? ¡Se ven bien! ¡Hola, puesto! ¡Parece que les gusto! ¿Dónde están? ¡Wow! ¿Y sus piernas? ¡Ah! ¡No tiene! ¿Lo ayudamos? ¡Ya voy! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Te desmayaste un rato! ¡Otra vez tu aleta! ¡Yo! ¡Wow! ¡Tu aleta es preciosa! ¡Quieta! ¿Así, de acuerdo? ¡Quiero el ángulo correcto! ¡Ups! ¡El púrpura! ¡Qué torpe! ¡Ya casi! ¡Lo siento! ¡No fue fácil! ¡No! ¡Tiene que ser broma! ¡No hago nada bien! ¿Madison? ¿A dónde fue? ¡Mi vida se convirtió en esto! ¡No hay prisa! ¿Y mi pequeña pecera? Toma una pecera vacía. Pon pegamento en la base de un vaso. Y pégalo al fondo. Agrega canicas azules. También piedras y conchas marinas. Después, agua en la pecera. ¡Sigue así! ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Entiendes? ¡Claro! ¡Para los marcadores! ¡No se caerán! ¡Un retrato de sirena! ¡A dibujar! ¡No tiene caso evitar los baños! ¡Me acostumbré a este asunto de las sirenas! Además, los baños calman mis nervios. ¡Ah, sí! ¡Se siente genial! ¡Me siento muy relajada! ¡Qué bueno verlas de nuevo, Aletas! ¡Son un poco bonitas! ¡Oh, caray! ¡Bela! ¡Vuelve en una hora! ¡Vamos! ¡Arruinas mi baño pacífico! ¡Ah! ¡Me alegra ser fuerte! ¡Vamos! ¡Voy tan rápido como puedo! ¡Tengo que secar mis aletas! ¡Esto ayudará! ¡Dame un minuto, ¿quieres? ¡Rápido! ¡Aceleremos el proceso! ¡No volveré a ducharme nunca! ¿Ya casi? ¡Están de vuelta! ¡Y arriba vamos! ¡Bien, Lana! ¿Qué bloquea la puerta? ¿Lana? ¡Despierta, niña! ¡Ah, ya es mi turno de ducharme! ¡Uh, Betty sí que se esfuerza! ¿Puedo cantar la siguiente? ¿Está encendido? ¡Suena como un gato moribundo! ¿Ya me sangran los oídos? ¡Nos está castigando! ¡No lo soportaré mucho más! ¡Es terrible! ¡Mis orejas se van a caer! ¿Quién me mojó? ¡Wow! ¡Y en medio de mi canción! ¡Bella! ¡No! Espera, de hecho suena bien. ¡Uh, súper lindo! Ser sirena funciona para ella. ¡Mira! Mojarse no es tan malo. ¡Ah, los platos se apilaron, eh! Bueno, alguien tiene que limpiarlos. Pero no mojaré mi ropa. Y acabo de maquillarme. Parece que soy impermeable. ¡Que haya agua! ¡Alerta de salpicaduras! No me esperaba eso. ¡Ahora mi cara está mojándose! Era lo que pretendía evitar. ¡Está sucediendo! ¡Sí, las estúpidas aletas volvieron! ¡Espera! ¡Quiero ir primero! ¡Wow! ¡Una cola de sirena! ¡Seguro es deliciosa! Ok, aquí voy. ¡La voy a probar! ¡Wow! ¡Es deliciosa! ¡Un segundo! ¡Me siento rara! ¿Qué rayos? ¿A dónde fue? ¡Desapareció! Bueno, voy a ver el mío. Oh, también es una cola de sirena. ¿Me hará desaparecer? ¿Sabes qué? No, no me voy a arriesgar. Digo, ¿a dónde fue ella? Basta, la buscaré. Estoy preocupada. ¿En el sofá? Oh, no. Es un chico. ¡Ey! ¿Alguna es rosa? Oh, no. Rojo y azul. ¡Au! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Buen TikTok! Dios, no la encontré en ningún lado. Bueno, pues tendré que probar la cola de sirena. Debo ser valiente. Daré una lamida. ¡Mmm! ¡Es deliciosa! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Algo pasa! ¡Wow! ¡Oye! ¡Una playa! ¡Y tengo refresco! ¡Una cola! ¡Tengo una cola! ¡Soy una sirena ahora! ¡Oh, hola! ¡Al fin llegaste! ¡Salud por ser lindas sirenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!